Sí, sí, este domingo vamos a estar como el año pasado, dijiste vos, para celebrar el día de la niñez, para todo aquel chico que se quiera acercar, que tenga su cuatro y su moto con sus respectivas protecciones, a girar un ratito, no vamos a estar mucho tiempo, va a ser un rato nomás de la tarde, y va a poder girar, y el que no tenga cuatro y moto y quiera dar una vueltita con un adulto, parte de la comisión, dar una vueltita y una cortita en el patio, la va a poder hacer. Chilo, y el año pasado habían interactuado con algunas otras asociaciones que tienen que ver con el deporte motor, ¿lo van a hacer? Sí, ya estuvimos hablando con los chicos de, bueno, este año hablamos con la gente de Aptitur, que también va a estar con nosotros ahí colaborando, los chicos de los karting, que bueno, ahí quedaron en confirmar, a ver si llevaban algunos ahí como para exponer, y los radiocontrol también, vamos, si se suman también, ahí estuvimos hablando con Lucas Bonetti y su gente, así que, pero autos de rally van a ver, eso seguro. Para ir a dar una vueltita, ¿no? Claro, el año pasado se subieron un rato los nenes con un papá, a UPA, ¿no?, porque los nenes son chiquitos, y dieron una vueltita ahí en el premio cortito y quedaban chocho, así que este año vamos a tratar de hacer lo mismo. Está bien, y siempre alguna sorpresita hay, alguna golesina, algún regalito que ustedes como institución van recolectando, ¿no? Sí, sí, por supuesto, siempre hay gente también que colabora con nosotros, hay muchos comercios que nos dan una mano con eso, y siempre nos dan una golesina, una factura, va a estar la gente de la Armada otra vez con el tema de la chocolatada, así que esperemos que salga un lindamente y que el tiempo nos acompañe. Esto va a ser de 2 a 5 de la tarde, ¿no? Sí, sí, de 2 a 5 de la tarde, 3 horitas nada más. Está bien, no, me parece bárbaro, y aparte después empieza ya a bajar el sol y se empieza a poner frío, va a estar, bueno, ya ayer o hoy por la mañana cayó una pequeña nevadita en la zona alta, pero digo, bueno, es la altura del año, es la altura del año que toca el Día de las Infancias, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, cuando el clima no se puede hacer nada, es o te adaptás a lo que vino o te quedás en tu casa. Pero bueno, la gente, ustedes, y es una de las características que tienen, no solo la gente del motociclismo, pero en este caso hablando específicamente de la gente del motociclismo, que todo lo que son hijos, sobrinos, primos, es gente del palo y los nenes empiezan a familiarizarse con el deporte motor desde bien chiquitos, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. La mayoría son semillero de, como vos decís, y gente que de alguna u otra forma está ligada a lo que es el motociclismo, ¿no? Sí, yo... Así que siempre uno va empujando a sus nenes, a sus sobrinos, incluso, algunos no tienen hijos, pero llevan a los sobrinos, así que así crece esto. Sí, yo digo que son la generación de los pibitos que nacieron y que aprendieron a caminar en los talleres apoyados en un auto de rally, en un cuatriciclo, en una moto, en un karting, es un poco así, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Viene mucho de la familia también. Chilo, bueno, y por supuesto, también, porque el predio es municipal, la gente del Instituto Municipal del Deporte también se acercó, ¿no? Sí, 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 ellos también van a estar colaborando con nosotros, ahí seguramente van a estar viendo los barcos y las cosas que siempre nos ayudan ellos a poner ahí en la entrada. Sí, 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 sí. Gracias.